Dulce noche Pero con todo su amor Ella es tan linda y es tan bella Que bastó una mirada para que me enamorara Ella con su tierna cara de ángel me atrapó Y no quiero ya salirme de su hermoso corazón Eres tú, mi dulce corazón Eres tú, mi amor Eres tú, mi dulce corazón Eres tú, mi amor Cielo, envíale mi mensaje A ella que diario te ve Dile cuánto la quiero Demuéstreselo con luceros Pide que te diga Y mucho que tú le reflejas Serás más que mi alma enamorada Ella es tan linda y es tan bella Que bastó una mirada para que me enamorara Ella con su tierna cara de ángel Ella con su tierna cara de ángel me atrapó Y no quiero ya salirme de su hermoso corazón Eres tú, mi dulce corazón Eres tú, mi amor Eres tú, mi dulce corazón Eres tú, mi amor Eres tú, mi amor Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Por demás lucharé contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Por demás lucharé contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota 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 Beto y sus tremendos Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y ya te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que no es para mí Todas las trastezas que en mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza la piel El corazón mío te ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Resludio Eres respondiente ¡Y te joder! Y 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 lejos caminé y al fin yo te encontré ¡Diu, tú, 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 tú! Y te joder! Una vez que fui a San Pancho me encontré con un amigo Que desde el primer momento me aventó este besito Y tanto me lo cantaba y tanto lo repetía Que se me pegó el besito que el cantaba no chidía Chilito piquincuñao 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 Luego fuimos a los tacos y mi amigo hermosa Sin cesar este besito ya los tacos le ponía Chilito piquincuñao Y cuando nos despedimos en mi mente ya traía El besito pegajoso que mi amigo repetía Chilito piquincuñao 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 Y donde quiera que voy, siempre ando yo cantando El besito pegajoso que a todos va contagiando Chilito Piquingunau Chilito Piquingunau Quítate el zapato que te lo quiero ver Quítate el zapato que te lo quiero ver Qué bonito tu piecito, volvértela a poner Quítate la media que te la quiero ver Qué bonita tu piernita, volvértela a poner Qué bonita tu piernita, volvértela a poner Quítate el vestido que te lo quiero ver Qué bonito cuerpecito, volvértela a poner Quítate el brasier que te los quiero ver Qué bonitos tus pechitos, volvértela a poner Quítate la tanga que te la quiero ver Quítate la tanga que te la quiero ver Qué bonito, ah, volvértela a poner Quítate el zapato que te lo quiero ver Quítate el zapato que te lo quiero ver Qué bonito tu piecito, volvértela a poner Qué bonito tu piecito, volvértela a poner Quítate la media que te la quiero ver Qué bonita tu piernita, volvértela a poner Quítate el vestido que te lo quiero ver Quítate el vestido que te lo quiero ver Qué bonito, ah, volvértela a poner Qué bonito tu piecito, volvértela a poner Quítate el cuerpecito, volvértela a poner Quítate el bracier que te los quiero ver Quítate el bracier que te los quiero ver Qué bonitos tus pechitos, volvértela a poner Qué bonitos tus pechitos, volvértela a poner Quítate la tanga que te la quiero ver Quítate la tanga que te la quiero ver Qué bonito, ah, volvértela a poner Qué bonito, ah, volvértela a poner Quítate el zapato que te los quiero ver Quítate el zapato que te los quiero ver Qué bonito tu piecito, volvértela a poner Qué bonito tu piecito, volvértela a poner Quítate la media que te la quiero ver Quítate la media que te la quiero ver Qué bonita tu piernita, volvértela a poner Quítate el vestido que te lo quiero ver Qué bonito tu happycito, volvértela a poner Quítate el bracier que te los quiero ver Quítate el bracier que te los quiero ver Qué bonitos tus pechitos, volvértela a poner Qué bonitos tus pechitos, vuélvetelo a poner Quítate la tanga, que te la quiero ver Qué bonito, ah, vuélvetelo a poner Vuelvetelo a poner Vuelvetelo a poner Vuelvetelo a poner Vuelvetelo a poner Para el rancho Los Leos y sus angelitos negros Puros Cuchapa, allá de mi compa León Marván Para el rancho La Hemorragia, de mi compa Félix Y para el rancho Los Alamitos, de mi compa Emilio Marchand Y sin olvidar a los grandes amigos de allá de Paso Moreno Al rancho La Carbonera, de mi compa Rayo Cárdenas Y también mandamos saludos para mi compa Maciel y su rancho El Recodo Y también para el rancho El Mirador, de allá de las coloradas, puro San Miguel de Las Palmas, de las Palmas Y sin olvidar a la asociación de charros El Huizache Y para todos mis compa Y para todos mis compas, allá de Muchipo también Para el rancho Los Orihuela Y como que nos vamos al toro de once Con toda mi gente de Huizuco Vámonos A la Plaza Monumental Trinidad Turiza Porque la fiesta va a empezar Y chuten al pescarito compita Y ahora es cuando Y para mi compa, el licenciado Héctor Vicario Y su rancho Aguazalca Y puro Chaucingo, verdad de Dios que sí Para el rancho El Tecorral, de mi compa Jaime Mendoza Y que se oiga bonito la tambora Suelen y con estos estrenetos Y que se oiga bonito la tambora Yo soy el muchacho alegre que me amanezco cantando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Del celofabón Crecido Y para toda mi raza de guerreros Y para toda mi raza de guerreros Hoy no vas a olvidar Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el modito De andar Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pidele a Dios que Me muera No tengo padre Ni madre Ni quien se acuerde de mi Solo la joven Que adoro Se compadece Se compadece De mi De alguna vez Me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Versos del muchacho alegre Que han quedado Del ranchito Que era mío Ay, 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 ay Cuatro mil pas Tan solo han quedado El ranchito El ranchito Que era mío Ay, 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 ay De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros Están sin ganado Toditito se acabó Ay, 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 ay Y ya no hay palomas Ni flores Ni aromas Ya todo murió Me prestarás Tus ojos Morena Los llevo En el alma Que miren Allá Los despojos De aquella casita Tan blanca Y bonita Lo triste Que está Las palmeras Lloran Por su ausencia La laguna Se secó Ay, 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 ay La cerca De alambre Que estaba En el patio También Se cayó Cuatro mil pas Que tanto Quería Pues mi madre Las cuidaba Ay, 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 ay Si vieras Que solas Ya no hay Amapolas Ni hierbas De olor Me prestarás Tus ojos Morena Los llevo En el alma Que miren Allá Los despojos De aquella casita Tan blanca Y bonita Lo triste Que está Por la maldita pobreza Unos se van De braceros Porque no encuentran Trabajo Abandonan Sus terrenos Se cruzan Para el otro lado Van En busca Del dinero Desde Huitzuco Guerrero Salieron De madrugada Luis Pérez Luis Pérez Con su mujer La pobreza No aguantaban Que van a cruzar La línea Pedían a Dios Lo lograrán Al fin Al fin se les concedió Hasta Chicago Llegaron La suerte Los ayudó Pronto encontraron Trabajo El dinero Que ganaron A sus hijos Lo mandaron Todo marchaba Muy bien Ellos no tenían Problemas Llegando el fin De semana A punto de Borrachera Un fulano Ahí presente Resumía Que era Una fiera A Luis No le pareció Lo que el fulano Decía Pues lo reto A mano limpia Porque el miedo No tenía Pero aquel Individuo A Luis Le quitó La vida Si el estaba Desarmado Porque lo mató A balazos Pérez cayó Malherido Haciendo cruz Con sus brazos Aquel fulano Corrió Pues le pegó Dos balazos Pronto llegó La noticia Hasta Huitzuco Guerrero Sus cuatro Hijitos Lloraban Porque no Podían creerlo Que su padre Estaba muerto Y se encontraba Muy lejos A los quince Ellas de muerto A los que su Cómo lo llevaron Allá en el pantón Del pueblo Sus hijitos Le lloraron En una cruz De madera Quedó su nombre Grabado Un del pueblo Un saludo En una cruz Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito No dejaron ni una huella En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Para ti soy libro abierto Por ti soy libro abierto No dejaron ni una huella Y no te necesito Te necesito Oh, 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 oh